...y es una comida que hacemos habitualmente en torno a Santiago, que con la crisis se paró y que recuperé porque me parece que los alcaldes tenemos que estar juntos, tenemos los mismos retos, tenemos las mismas dificultades, tenemos el mismo trabajo apasionante y como alcaldesa de la capital, en torno a Santiago siempre ha sido habitual. Agradecer a todos y cada uno de los alcaldes que han querido compartir, regalarnos este día en donde en muchos sitios pues no es fiesta, entonces por eso agradecerles aún más si cabe su predisposición y efectivamente en este caso al ser corporaciones nuevas, la presidenta del gobierno María José Saedé de Bruaga nos solicitó poder venir a saludar a los alcaldes y no ha habido ningún problema y estará hoy con nosotros. Somos anfitriones dentro de unas fiestas de la Semana Grande en torno a Santiago, queremos disfrutarlo con ellos, queremos que haya muchas ocasiones para juntarnos pero que también las alegres sean, no solo cuando hay algún problema o alguna dificultad. Haremos también repaso de la importancia que tiene el municipalismo, de la importancia que tiene la financiación local, de los retos que tenemos, de las reivindicaciones que tenemos y también de lo importante que es abanderar un solo mensaje mediante la Federación de Municipios Cántabra y también mediante la Federación de Municipios Españoles de la que formo parte hasta el momento y de la que querré seguir formando parte como vocal a partir de septiembre. Con lo cual pues un día de fiesta en donde también los que quieran, que van a ser muchos, vamos a compartir una tarde de toros, así que ojalá el tiempo nos lo permita, haya buena tarde y como les voy a decir a continuación, venimos votados de casa, con lo cual las diferencias políticas aquí hoy no van a tener lugar. Es una comida en donde todos y cada uno son especiales para la alcaldesa de Santander. Hola, soy Carlos Caramés, alcalde de Pielagos y les invito a descubrir nuestro maravilloso municipio. Hola, buenos días, soy Julián, alcalde de Soba, os invito a conocer el maravilloso municipio de Soba y que disfrutéis de él si queréis visitarnos. Un saludo. Hola, soy Lorenzo González, alcalde de Valdáliga, os invito a descubrir Valdáliga, que es un municipio muy bonito. Hola, soy Eduardo Ortiz, alcalde de Campo de Luzo y les invito a descubrir el maravilloso ayuntamiento de Campo de Luzo. Hola, soy Luis de Tarascar, alcalde de Arredondo, capital del mundo y os invito a conocer mi municipio. Hola, soy Patricio Martínez, alcalde de Ampuero y les invito a descubrir y a conocer nuestro municipio. Bueno, soy Carlos, alcalde de Penagos y os invito a conocer el municipio de Penagos y el parque de Cabarzo. Hola, soy Javier Fernández Soberón, alcalde del Ayuntamiento de Castillero y os invito a descubrir nuestro municipio. Hola, soy Fernando, alcalde de Udinas y les invito a descubrir nuestro municipio. Muchas gracias. Hola, soy Pedro, alcalde de Varello. Os invito a disfrutar de nuestro municipio. Hola, soy Santiago Campos, alcalde de Solórzano y les invito a descubrir nuestro municipio. Hola, soy Jesús María Cuevas, alcalde de Ciborío de Líbana y les invito a conocer nuestro municipio. Hola, soy Alan Ruiz, soy el alcalde de Tresviso y les invito a descubrir nuestro municipio. Muchas gracias. Hola, soy Jesús, alcalde de Cabarzo de Líbana y les invito a descubrir nuestro municipio. Bueno, pero hay un bar. ¿Qué tal usted? Tú eres el de Radio Rabel, ¿no? Era el de Radio Rabel. Mira que hiciste labor en aquellos tiempos, viniendo de Extremadura a recuperar el folclor y el cántago. ¿No te ha servido? Hola, soy Pablo, alcalde de Arenas de Ibuña y nada, desde este lugar, de nuestra querida Cantabria, pues os invito a conocer nuestro municipio de Arenas de Ibuña, un lugar donde el eslogan es no pases, para, porque todo el mundo pasa por allí, camino de la costa o de la meseta, nos dicen adiós y de verdad que si paran no les va a defraudar. Vale, gracias. Hola, soy Pablo Diestro, alcalde de Reocín y les invito a descubrir nuestro municipio. Hola, soy José Luis López, alcalde de Reynosa y os invito a todos a conocer nuestro municipio. Hola, soy Óscar, alcalde de Cabezón de la Sal y les invito a descubrir nuestro municipio. Hola, soy la alcaldesa de Entrambas Aguas, María Jesús Susinos, y les invito a descubrir nuestro municipio. Hola, soy Joaquín Arco, alcalde de Río Montalmonte, y les invito a descubrir nuestro municipio. Hola, soy Mónica Quevedo, alcaldesa del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, y les invito a todos a visitar y conocer Corvera de Toranzo. Hola, soy Francisco Sarabia, alcalde de Escalante, y os invito a descubrir mi municipio, uno de los más bonitos de Transmier. Gracias. Buenas tardes, soy Miguel González, soy alcalde de la Villa Marinera de Laredo, y os quiero invitar a conocer mi pueblo, mi villa, una villa marinera preciosa, descubrir una playa que es nuestra joya magnífica, y así podéis descubrir una de las cosas mejores que tenemos, que son nuestra sanchoa. Así que os invito a que vengáis a Laredo. Hola, soy Gumbergill Durbanero, soy el alcalde de Bárcena de Cicero, y les invito a descubrir nuestro municipio cuando queráis ir, por allí. Sí, hola, soy Santiago del Campo, alcalde del Ayuntamiento de Voto, y les invito a descubrir nuestro municipio cuando ustedes quieran. Hola, soy Diego Mobellato. Pues hola, yo soy Gemma Igual, alcaldesa de Santander, y les invito a descubrir mi maravilloso municipio. Oye, de verdad, le estamos haciendo el programa. Hola, soy María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, y invito a todos a descubrir las maravillas de esta tierra, porque quien las prueba, repite siempre. ¡Gracias!